ahí está Ariel que enganchó algo amigos y bueno se siente bien pesado, a lo mejor lo cogí por la cola, pareciera un rojo, para mí es un rojo un rojo, un rojo no? miren qué hermosura de rojo es amigos, miren qué hermosura de rojo es amigos miren eso, qué hermosura de rojo es, camina para atrás, camina para atrás para la hierbita y otra viva el Ariel, miren qué hermosura amigos súper bello amigos, miren eso qué hermosura de peces échalo para adelante bueno amigos, pues Ariel lo ha capturado con este señuelo, ese es un Yosuri también, una nueva marca, un nuevo modelo, perdón, que están sacando los Yosuris, ahí están, un zoom, súper bello vamos a ver